A través de las redes sociales circula un vídeo, en donde integrantes de la gente del R5, brazo armado de los Cárteles Unidos, exhiben uno de sus vehículos blindados, el cual resultó severamente dañado en un enfrentamiento contra las Fuerzas Especiales Mencho, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, en los límites de Michoacán y Jalisco. En el material se puede observar el vehículo tipo Sankat, el cual acabó con una llanta destrozada, y con diversos impactos de armas de grueso calibre, tras un enfrentamiento en Sipoco Jalisco. Cabe recordar que los sicarios de Luis Enrique Barragán Chávez, alias el R5, llevaban tiempo presumiendo su vehículo blindado, el cual no le pudo hacer frente a las Fuerzas Especiales Mencho, quienes tienen en su poder una poderosa ametralladora Minigun.